Hola chicas, ¿cómo están? Y como ya vieron en el título, les traigo el video de los labiales de Colourpop. Estos labiales son mate y son de larga duración. La verdad que llevo ya un mes probándolos. No he probado todos los colores. Tengo mis favoritos ya desde ahorita. Les voy a hacer lip swatch en este video. La colección permanente creo que es de 25 colores. Yo tengo 11. Hay unos que la verdad que no me llamaron la atención y solo quise comprar los que para mí eran únicos o algo que yo no tuviera en mis labiales. Me gusta mucho el empaque, el precio. Creo que después de 25 dólares el envío es gratis. Siempre tienen ofertas en días especiales o en días como holidays. Y bueno, así se mira el empaque. Muy bonito. Y trae el color en este lado. Y este se llama Beeper. Cuando lo abres es muy bonito. Se me hace, trae bastante producto. Y me gusta mucho el terminado que te da. Es sumamente mate. No transfiere nada en la piel. Y te dura demasiado tiempo. Yo estuve tratándolo... Yo solamente tengo uno que es de Sephora. Y la verdad que muy parecidos. Estos son un poquitito más secos. Pero la verdad que duran igual de tiempo. Y valen la pena por 6 dólares. Creo yo que... Es mejor que los de Sephora. No he probado ni los de Anastasia. Ni los de Milani. Pero al menos estos son todavía más baratos que los de Milani. Yo les voy a hablar de los que yo compré. Y de los colores que yo compré. Les voy a estar haciendo... Como se ven los labios. Voy a estar acercando a la cámara un poquito. Y pues bueno. Voy a empezar de colores claros, oscuros. Para que puedan ver como se miran los colores. Los colores se están viendo reales ahorita. Estoy grabando con luz natural. El que traigo en este momento. Que es este rosa. Es un rosa... No tan vibrante. Pero me encanta. Es como un color rosa maúbe. Pero es muy bonito. Muy natural. Este se llama Clueless. Y les voy a poner los nombres aquí. Porque pues... Si trato de enfocar con esto. Pues... Tarda horas. Este es el color. Así se ve en el empaque. Se mira un poquito diferente a como se ve en los labios. Si pueden ver. Se mira más oscuro en el empaque que en los labios. Pero todos son diferentes. No se dejen guiar por el color que se mira aquí. Siempre es diferente el color que se mira en los labios. Entonces este es Clueless. Pues ya me quité el labial que traía. Obviamente no me quedó mucho color. Casi me lo pude quitar todo. Me lo estoy quitando con aceite de oliva. Y está funcionando muy bien. Entonces voy con el segundo color. Y este color se llama Shimi. Y es un tono rosado bien pálido. Casi nude. En las fotos que yo busqué. Y en las reviews que yo hice en YouTube. O que yo busqué en YouTube. Me gustó el color. En otras personas. Busqué reviews en tonos de piel oscuros. Y en tonos de piel más claro. Y así fue como base que iba a comprar. Y bueno. Me voy a poner Shimi. Me lo voy a poner aquí en pantalla. Para que vean como me lo... Me lo aplico. Y creo que este venía un poco defectuoso. Porque se le sale el color. Y creo que como que el que para el producto. Para que salga mucho. En este no sirve. Es el único que está así. Trato de aplicar muy poquito a la vez. Este es Shimi. Y como pueden ver. La verdad que me hace ver muy rara. Y muy muerta. Así se mira el color de cerca. Y ya está. Y bueno chicas. Este color es mi favorito. No de todos. Pero es uno de mis favoritos. Este fue el color. Que usé el día de mi boda. Se me hizo un color. Suave. Pero también. No es tan nude. Que se mira como si no traes nada. Es romántico. Fresco. Y este es el color que me encantó. Y si ven. Van a ver un poquito de muchos tonos rosaditos. Que yo compré. Estos labiales. Para buscar un color perfecto. Para ponerme el día de mi boda. Que durara todo el día. Y que definitivamente. No se transfiriera a la hora de darle. El beso al novio. Entonces igual. Este está rosa. Es mate. Está un poquito entre medio de Clueless. Y el Shimi. Pero este es un poquito más vibrante. No es tan. Tan mauven. Y tampoco es tan rosa Barbie. Y me encantó. Es uno de mis favoritos. Este es el color First Base. Les dejo los nombres aquí. Como pueden ver. Les trato de dejar fotos al final. Del mismo video. Bueno chicas. Este es el otro. Son bien parecidos. Este y el anterior. Y el rosita que les mostré. Escogí un rosa claro. Uno medio. Uno más vibrante. Y uno más apagadón. Este yo creo que está entre los del medio. Es muy parecido al otro. Pero es un poquito menos intenso. Y siento que este. Tiene un poquito más de toques. Como color durazno. No es tan rosa. Igual. Completamente mate. Estaba entre indecisa. Entre usar este. Y el otro el día de mi boda. Pero. Me encantan. Es la primera vez que me pongo este en los labios. Y. Me gusta mucho. Siento que es un color más primaveral. No tanto como. Para verano o invierno. Pero total. Es un nude. Es rosado. Queda todo el año. Pero para mi gusto. Es como que más primaveral. Pero está hermoso. Así se mira en el empaque. Y es como les digo. En el empaque se miran diferente. Que como se ven en los labios. Y este es. Solo. Este es otro labial. Que es un color bien raro. Bien único. Es como si fuera. Un color. Gris. Con un poquito de morado. Y café. Entonces. Este se llama. Trap. Me gusta. Siento que. Es muy bonito. Para invierno. Solamente. Que me siento un poco rara. Con el color. Pero me encanta. Es un color único. Y como les digo. Traté de escoger colores únicos. Y que. No fueran tan fáciles. De conseguir. Entonces. Aquí lo ven. Y bueno. Chicas. Aquí está el otro color. Este es un color café. Se mira un poco brilloso. Porque no se ha secado. Pero no tarda nada. En secarse. Estas cosas tardan en secarse. Alrededor de 30 segundos. Súper rápido. No estoy muy buena haciendo reseñas. Pero como va pasando el video. Les voy contando lo que voy sintiendo. O lo que sea. Este ya lo he usado. Dos veces en los labios. Me gusta el color. Me siento cómoda con el color. No como en el pasado. Que me gusta. Pero no me sentía muy cómoda. Con este sí me siento cómoda. Es un color. Café. Pero es. Como un café. Lodo. Ahí lo pueden ver. Perdónen. Me salí de la línea. Pero es un poco difícil. Es muy bonito. Y es como un tono café. Pero es como un tono lodo. Hasta prácticamente parece que traigo lodo en los labios. Pero es hermoso. Me encanta. Espero que les guste el color. Y este color se llama Viper. Y se mira así. Es Donut. Y acuérdense. Les voy a estar dejando las fotos con los nombres. Ahora les tengo que hablar de este color. Que este color sí es neón. Es rosa. Es un color frambuesa. Hasta la cámara se desenfoca. Es un color súper brillante. Estoy tratando de que la cámara enfoque el color. Pero si no igual les voy a dejar fotos. Es este color. Es hermoso. Es como un rosa. Un rosa tan intenso. Que en serio de verdad. No he visto ningún labial de este color. Este color es perfecto. Para el verano. Y creo que va a ser. Lo que voy a estar usando el verano que entra. De verdad que en persona. Lo van a amar. No sé. La cámara no lo puede enfocar. Está haciéndome ver muy roja. El color es súper intenso. La pigmentación de todos los labiales es excelente. Con una sola pasada te da el color. Y es perfecto. Porque con los labiales de este tipo. Mientras más pasadas te das. Más dura se hace la capa. Y se empieza a descarapelar. Y con estos nos una sola pasada. Una capa súper delgadita. Y te da el color que está en el tubo. Y bueno pues. Este es el color que amo. Y les voy a dejar fotos. Para que lo puedan ver más real. Ahora sí nos vamos a los colores más otoñales. Y este color. Déjenme decirle que es otoño. Grita otoño. Es un color ladrillo. Un color calabaza oscuro. Este color se llama Bumble. Y yo creo que yo a este color le llamaría Pumpkin Spice. Es hermoso. Y disculpen mis garabatos chuecos. Pero vean que hermoso es. Se mira un poco rojo en la cámara. Pero creo que es porque ya mis labios ya están súper rojos. Ya están hinchados. Me duelen. Pero miren el color. Verán que les estaré dejando fotos. Y pues me encanta. Y vamos con los colores que a todas nos encantan. Que son los colores de otoño, invierno. Y bueno chicas. Este es el próximo color. Este es el color Avenue. Es un tono rojo vino. Este es el único rojo que compré. Yo sé que les había dicho que no había comprado ni uno. Pero ni me acordaba de este color. Es un rojo vino. Muy pero muy parecido al Divine Wine de Maybelline. De la colección mate. Y me encanta. Creo que es un color hermoso. Y aquí lo tienen. Y estos labiales son lo máximo. Se miran hermosos en los labios. Y bueno, les dejo las fotos. Y bueno chicas. Este es el próximo color. Este es el color Avenue. Es un tono rojo vino. Este es el único rojo que compré. Yo sé que les había dicho que no había comprado ni uno. Pero ni me acordaba de este color. Es un rojo vino muy pero muy parecido al Divine Wine de Maybelline. De la colección mate. Y me encanta. Creo que es un color hermoso. Y aquí lo tienen. Y estos labiales son lo máximo. Se miran hermosos en los labios. Y bueno, les dejo las fotos. Bueno, y les dejé. Les dejé lo mejor para el último. Este es un tono casi negro. Tiene un poquito de un tono de café. Y un tono de rojo. Siento que todavía está bien para ponerse. En esos días donde ya está súper frío. Me gustó el color. Este se llama L.A.X. L.A.X. Y disculpen todo el reguero. Pero es que ya mis labios ya no pueden más. Y es un color hermoso. Muy recomendado. Y la verdad que me gustó. Creo que me gustaría ponerme este color. Pero con el cabello recogido. No creo que me gustaría traerlo hacia abajo. Porque siento que el tono de mi cabello. Con el labial no va bien. Pero me gusta. Este me afigura. Este color y el que era Mars. Y el anterior. Estos tres colores se me afiguran como a los Velveteens de Lime Crime. No tengo y no he tenido un Velveteen de Lime Crime. Pero se miran como si fueran de terciopelo. Se miran muy bonitos. Como que tienen un look como suave. Como si se fuera a ver casi terciopelo. Y este es muy parecido a un labial nuevo que sacó Maybelline en los tonos mate también. Que se llama Burgundy Clush. Burgundy Clush. Crush. No sé. Yo les dejo el nombre del labial. El labial de Maybelline es casi idéntico a este. Un poquito más clarito. No tan oscuro e intenso. Pero es casi igual. Y bueno chicas. Esto fue todo por el video de hoy. Esperen las fotos. Esperen todo. Yo sé que ya me miro súper mal. De que ya. Mis labios ya no pueden más. Me arden. Me duelen. Están súper secos. Pero espero que les haya gustado este video. Yo les voy a dejar el link de los labiales aquí abajo. De la página donde compré los labiales aquí abajo. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.